También aparte de la diferencia entre dos fechas Nosotros a una fecha le podemos agregar Algún date part, algún segmento Digamos podemos agregarle algunas fechas semanas Le podemos agregar días, le podemos agregar horas En este caso lo hacemos con date add Que recibe como primer parámetro el date part El segmento de fecha, el parámetro El rango, el valor que nosotros le vamos a agregar Y le vamos a agregar, vamos a definir también la cantidad Y vamos a definir también lo que es la fecha Es decir nosotros podemos agregarle a la fecha actual Le queremos agregar dos semanas Entonces definimos aquí week Le definimos que le vamos a agregar dos semanas más Y vamos a definir la fecha Por ejemplo vamos a hacer date add Digamos yo le quiero agregar una semana a la fecha actual Que en este caso te me tendría que devolver el 6 de diciembre Ejecutamos acá y efectivamente tengo por acá 6 de diciembre Porque le está agregando una semana más a mi fecha Si yo ejecuto por acá dos semanas Entonces ya me va a devolver Lo que es el 13 de diciembre Y podemos agregar cualquier otro valor Digamos este Para comparar vamos a hacer lo siguiente Vamos a declarar una variable Esta de las variables no la hemos visto todavía Más detallado Pero simplemente declaramos una variable de esta forma Y le vamos a guardar la fecha actual Para ver la diferencia Para que este valor no esté cambiando Entonces vamos a mostrar la fecha actual acá Y vamos a agregarle dos horas Le vamos a agregar dos horas a la fecha actual Esta sería fecha modificada Y aquí fecha original Vamos a seleccionar los dos valores Y ejecutamos acá Y podemos ver que tenemos una diferencia De dos horas entre las dos Podemos agregar milisegundos Digamos le vamos a agregar 500 milisegundos Un milisegundo Ah, me falta seleccionar acá Y por acá lo tenemos Que se le ha agregado 500 milisegundos a esta fecha Y como esto también me devuelve una fecha Yo le puedo hacer otro date add Date add Le vamos a agregar un año Le vamos a agregar solamente uno Y vamos a encerrar todo esto Esto entre paréntesis Se le sonamos acá Y ahora tenemos el 2021 Tenemos 0.37 Y tenemos aquí el 2020 Y tenemos 8 segundos Y aquí tenemos 7 Porque aquí le he agregado 500 milisegundos Entonces de esa manera Nosotros podemos agregar cualquier date part Le podemos agregar semanas, días, horas, minutos Eso se lo podemos sumar a una fecha